A esta hora sigues escuchando Solo Cumbia de Radio Candela Y cuando parte de la formación original de American Sound dejó la banda Formaron The Latin Sound Y uno de sus grandes éxitos, lo escuchas y recuerdas aquí en la 95.3 en Santiago Es todo mi cariño, aquí en Radio Candela Los éxitos de The Latin Sound en una sola canción Es un mix, por supuesto, aquí en la mejor Radio Candela, esto es Solo Cumbia Y seguimos en el Solo Cumbia de Radio Candela Nos quedamos con el sonido de Latin Sound Esto se llama Todo Mi Cariño Lo escuchas en el Solo Cumbia de Radio Candela Todo Mi Cariño nos canta The Latin Sound ¡Qué buena canción aquí en Radio Candela! Yo, yo, yo Sound, 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 sound Si sabes, mi amor, que yo te quiero Si sabes tú, mi amor, que yo te amo Solo quiero que regreses aquí a mi lado Para entregarnos como dos enamorados Te quiero, todo, 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 para mí Sigo soñando que te lo acabes de un paro Así, 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 así me gusta verte bailar Con ritmo y sabor de latín Sound, 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 sound A esta hora sigues escuchando Solo Cumbia de Radio Candela y cuando parte de la formación original de American Sound dejó la banda, formaron The Latin Sound. Y uno de sus grandes éxitos, lo escuchas y recuerdas, aquí en la 95.3 en Santiago. Es todo mi cariño, aquí en Radio Candela. Y más unidos que ayer, ahora somos para ti, el estilo T, del latín, sound, 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 sound. Saltando, 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 tienes que bailar esta cumbia, saltando, 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 tienes que bailar este ritmo. Oh, 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 este ritmo tienes que gozar, oh, 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 de aquí para allá, de aquí para allá. Oh, 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 oh La noche es de que se acercan, la fiesta recién comienza Vamos a bailar ahora, todo está de moda, yo quiero bailar Por ritmo loco estamos bailando, bailando Por ritmo loco quiero bailar Así, 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 rico Si sabes mi amor que yo te quiero Si sabes tú mi amor que yo te amo Solo quiero que regreses aquí a mi lado Para entregarlos como los enamorados Quiero todo lo que traigo para mi Que sentí a tu ser feliz Todo, todo lo que traigo para mi Seguimos soñando que te lo sé con mi Así, 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 así me gusta verte bailar Con ritmo y sabor de latín Sound, 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 sound Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Y esto es el sonido inconfundible TLC Siempre te amaré, siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones Te lo pido por favor Te amaré, te amaré, te lo juro te amaré Te amaré, te amaré, te lo juro te querré Make it, make it up Múvete, múvete, múvete Con más, más, más sabor Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Tiringos, haciendo el amor Toda la noche Baila y canta siempre al ritmo de los super amigos Somos la locomotora tropical Y dice Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos, haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor Toda la noche A esta hora en la mejor Radio Candela Presentamos al Grupo Callejeros ¡Vamos para la playa! ¡Vamos para la playa! Oficial, aquí tienes ¿A dónde vas? ¿De dónde tienes? ¡Somos que digilos sí! ¡Vamos para la playa! ¡Va a pasarla bien con los pies! Y si tú quieres venir, pues ven tú también Playa, ya traje mi chormito allá Y el que no quiere venir, pues que te vaya Playa, va a pasarla bien con la vez Y si tú quieres venir, pues ven tú también Playa, ya traje mi chormito allá Y el que no quiere venir, pues que te vaya Para San Antonio, Cartagena Y el Pinto Algarro Y para Valparaíso de mi amor Y todas las playas de Chile Y para todos los Callejeros Diversión a montón en la playa Mujeres a tu gusto, también a tu talla Unas asolean y otras se bañan Recoge la tuya antes que te vaya Biquíni de florete, punto de raya Y otras prefieren taparse con payas Porque si el marido se entera, estalla El no sabe que ya está en la playa Vamos pa' la playa Va a pasarla bien con los pies Y si tú quieres venir, pues ven tú también Playa, ya traje mi chormito allá Y el que no quiere venir, pues que te vaya Playa, va a pasarla bien otra vez Y si tú quieres venir, pues ven tú también Playa, ya traje mi chormito allá Y el que no quiere venir, pues que te vaya Playa, va a pasarla bien otra vez Y si tú quieres venir, pues ven tú también Playa, ya traje mi chormito allá La Dos Camisas El Grupo Nacional Banda Tropical Aquí en Torra de Candela La Dos Camisas El Grupo Nacional Banda Tropical Aquí en Torra de Candela Tus cumbias favoritas Están aquí en Solo Cumbia de Radio Candela Esta canción tiene que estar dentro de tus favoritas Si eres cumbiero Porque aquí en Solo Cumbia de Radio Candela Estás en Solo Cumbia de Radio Candela Y DJ Ultraman siempre tienen los mejores mix para ti Es por eso que en el año 2000 Mezcló los grandes clásicos de la gran magia tropical Para traerlos a tus oídos Aquí en la 95.3 en Santiago Disfrútalo todo en Radio Candela Y bailar, y bailar Y bailar... Somos la gran magia T fundamentally Esta noche, esta noche, esta noche Te haré el amor Muchos besos, muchos besos, muchos tesor Será para vos Y no me digas que no No me digas que no, por favor, por favor No me digas que no No me digas que no, por favor, por favor No me digas que no, que no, que no Que sí, que sí, que sí Y seré muy feliz Todo está rica Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero ver los ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente ilógica Dramatiza todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Y como lo gozan Todos los chicos mágicos O te quedas o te vas Porque ya no aguanto más Necesito el calor Y los besos que me hacen volverme Pero con la pasión O te quedas o te vas Si no te pretensas regresar Si tú no vienes a mí Guardaré tus recuerdos Como algo que un día Fue parte de mí Enamorado estoy de ti Si tú te vas, ¿qué será de mí? Enamorado estoy de ti Sin tu cariño no podré vivir Enamorado estoy de ti Si tú te vas, ¿qué será de mí? Enamorado estoy de ti Sin tu cariño no podré vivir Y otra vez llega el sonido Y la cumbia joven Somos la gran magia tropical Y no hay más Te necesito junto a mí Y recibo nada más Que tu rechazo hace a mí Yo no te puedo olvidar Solo, solo, solo tú Me puedes amajar Que sin tu amor No puedo vivir Solo, solo, solo tú Me puedes amajar Que sin tu amor Yo puedo morir Y aunque sé que no me quieres Seguiré bailando y gozando Con mis amigos Y la gran magia ¡Suscríbete! Hasta aquí Solo cumbia En Radio Candela La que te prende y acompaña Ya viene el bailable A cargo de DJ Ultraman La mega fiesta Tus cumbias favoritas Están aquí en Solo cumbia De Radio Candela Esta canción Tiene que estar dentro De tus favoritas Si eres cumbiero Porque aquí en Solo cumbia De Radio Candela Que no te lo cuenten Sigue bailando al ritmo De Solo cumbia De Radio Candela Es el momento De escuchar a los chilenos Originales Aquí en la 95.3 En Santiago Con su canción Bronceado Que mejor Para este verano 2016 Junto a Radio Candela Que lindo que te quedas En lo bruciado Hechocito cortito y demás Si tú me bailas Así yo me muero De amor Tú no pares Por favor Báilame con Originales Y los mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailando pegadito Toda la noche Calocito de verano Talándome Por un serlo sexy Que me enciende Libera tu cuerpo Y conmigo Si teñe Basta ya de cerveciar Ven aquí Admítelo Que tú quieres Conmigo Yo quiero Contigo Y pasaremos Juntos Hoy Que lindo que te quedas En lo bruciado Hechocito cortito y demás Si tú me bailas Así yo me muero De amor Tú no pares Por favor Que lindo que te quedas En lo bruciado Hechocito cortito y demás Si tú me bailas Así yo me muero De amor Tú no pares Por favor Si nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailando pegadito Toda la noche Calocito de verano Toda la noche Por eso me acerqué Que me enciende Libra tu cuerpo Y conmigo Si teñe Basta ya de cerveciar Ven aquí Admítelo Que tú quieres Conmigo Yo quiero Contigo Y pasaremos Juntos Hoy Qué lindo que te quedas En lo bruciado Hechocito cortito y demás Si tú me bailas Así yo me muero De amor Tú no pares Por favor Qué lindo que te quedas En lo bruciado Hechocito cortito y demás Si tú me bailas Así yo me muero De amor Tú no pares Por favor Báilame mejor Originales Tus cumbias favoritas Están aquí en Solo Cumbia De Radio Candela Esta canción Tiene que estar dentro De tus favoritas Si eres cumbiero Porque aquí en Solo Cumbia De Radio Candela Sigues disfrutando Y bailando el ritmo De Solo Cumbia En Radio Candela Y ellos alcanzaron Un éxito radial Con esta canción Estamos hablando De los chilenos Grupo Callejeros Con su éxito Vamos pa' la playa A esta hora Todos juntos Aquí en Radio Candela ¿Por qué? ¿Por qué? Desde la noche me ha puesto a dormir Para por la mañana ver el sol Salir amaneció buen sol Mas na' que pedir La banda se puso más Salimos y nos fuimos juntos pa' la playa Nervamente había un retén Baje la velocidad y el volumen Tengo mi licencia así que todo bien Se dio la licencia y papeles Como lo oficial aquí tienes ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Somos que ni quiero seguir Vamos pa' la playa Va a pasar la luz con los pies Y mi mujer ven y pues ven tú también Playa, ya traje mi chorro y mi toalla Y el que no quiera ven y pues que te vaya Playa, va a pasar la luz con los pies Y mi mujer ven y pues ven tú también Playa, ya traje mi chorro y mi toalla Y el que no quiera ven y pues que te vaya Para San Antonio, Cartagena Y el piso y el arroz Y para Valparaíso y mi amor Y todas las playas de Chile Y para todos Callejeros Diversiona un montón en la playa Mujerias de un gusto también a tu talla Unas antolean y unas sebañas Recoge la tuya antes que te vayas Pequenitos por este punto de raya Otras prefieren taparse de payas Porque su marido se entera de estalla Él no sabe que ya está en la playa Vamos por la playa Va a pasar la luz con los pies Y si tú quieres ven y pues ven tú también Playa, ya traje mi chorro y mi toalla Y el que no quiera ven y pues que te vaya Playa, vamos a la fiesta otra vez Y si tú quieres venir, pues ves tú también Playa, te traje mis chorm וא�as Y si tú quieres venir, pues que se vaya Seguimos juntos aquí en Solo Cumbia de Radio Candela ¿Cómo estás ahí, Jonathan? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues, compadre, ¿de dónde me llama usted? De Renca ¿Y Renca la lleva o no? Eh... a veces ¿Por qué a veces, compadre? A ver Uy, con la delincuencia no la llamo... ¿Ahí la llamo? No, pucha, claro, pero pongámonos positivos y digamos que Renca jamás ha tenido delincuencia No, pero lo bueno es que aquí en el barrio nacen los buenos músicos Ah, no te puedo creer Sí, va, mi padre Así por ser, ¿quién sería el músico que está hablando? ¿O no eres músico? El grupo callejero Ah, ya Ya Sí, de la comuna Oye, quiero mandar un saludito Ya, ¿a quién va a saludar? Un saludo a mi señora, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos que estamos acá en la casa, a mi papá Estamos bolseando al muerto Y está rico el bolseo, ¿no? Eh, chiqueo, sí Se le quema el arroz a mi papá, pero está bueno No, ahí sí que estamos mal ¿Y hace cuánto tiempo que se le quema el arroz? Eh, pucha, desde que tengo esa razón Bueno, es decir que se le quema el arroz cuando está cocinando, porque los tallarines y los porros no se le queman, ¿cierto? Eh, se le quema hasta el agua Ya, compadre, no seas pelador Oye, un abrazo muy grande para ti y para todas las familias que está ahí, ¿ya? Quiero pedirte vida A ver, vaya a pedir uno de Los Ángeles Azules, me imagino, Don Miguelo, Villa Cariño No ¿No? Vamos para la playa del grupo callejero Eh, sí, vamos para allá nomás, Pucupita Vale, amigo Un abrazo Igual Cuídese Son las 3 con 26 y escuchen la Radio Candela Vamos para la playa, se llama esta canción, el grupo Exacto, el grupo callejero es un Radio Candela Ya son las 3 de la tarde con 29 minutos Mucha gente disfrutando de la playa, de la piscina, de la manguera En fin, mojándose Radio Candela Desde la noche me apunto a dormir, para por la mañana ver el sol Y amaneció buen sol, más no hay que pedir, la banda se puso más Y salimos y nos fuimos juntos pa' la playa De repente había un retén, pa' que la velocidad del volumen Tengo mi licencia, sigue todo bien Segunda licencia y pa' pere Como no oficial, aquí tiene A donde va, a donde viene, a donde viene Somos que me quiero seguir Vamos pa' la playa, pa' pasarla tú con los pies Y si tú quieres venir, pues ven tú también Playa, ya traje mi chorrito allá Y el que no quiera venir, pues que se vaya Playa, pa' pasarla bien otra vez Y si tú quieres venir, pues ven tú también Playa, ya traje mi chorrito allá Y el que no quiera venir, pues que se vaya Y para San Antonio, Cartagena, y el Pinto de Arroz Y para Valparaíso de mi amor Y todas las playas de Chile Y para todos los callejero Diversión a montón en la playa Mujeres de un gusto también a tu talla Unas asolean y otras se bañan Recoge la tuya antes que se vaya Pequenitos por este punto de raya Y otras prefieren taparse que se bañan Porque su marido se entera de estalla Él no sabe que ya está en la playa Vamos pa' la playa Va a pasarla bien con los pies Y si tú quieres venir, pues ven tú también Playa, ya traje mi chorrito allá Y el que no quiera venir, pues que se vaya Playa, va a pasarla bien otra vez Y si tú quieres venir, pues ven tú también Playa, ya traje mi chorrito allá Y el que no quiera venir, pues que se vaya Playa, va a pasarla bien otra vez Y si tú quieres venir, pues ven tú también Playa, ya traje mi chorrito allá Y el que no quiera venir, pues que se vaya Ya son las tres de la tarde con 29 minutos Mucha gente disfrutando de la playa De la piscina, de la manguera En fin, mojándose Radio Candela Que no te lo cuenten Estás en Radio Candela Al grupo chileno Callejeros Lo conociste con su canción Vamos pa' la playa Y es el momento de escuchar su nueva canción Versionaron en cumbia el éxito de Michelle Teló ¿Sabes cómo se llama? ¡Ay, sí te agarro! Es el grupo Callejeros Quiera, quiera, quiera yo tenerte Ay, no soltarte, besarte, acariciarte ¿Vos se va a hacer? ¿Vos se va, portugués? ¿Chileno, no vasco? ¡Voludo Callejeros! Labadón, en la pobla Labinando, en la pobla Labinando, yo te veía pasar ¡Qué musura! ¡Cusita más rica! ¡Qué tu cuerpo! ¡Esa mina me va a matar! Tú eres, tú eres La más rica de la pobla Ay, sí te agarro Ay, mira lo que te hago A veces, a veces Su hermana se me lanza Hoy sí que la hago Ay, 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 que ya no aguanto Y ahí sí te agarro ¡Uy! Labadón, en la pobla Labinando, yo te veía pasar ¡Qué musura! ¡Cusita más rica! ¡Esa mina me va a matar! Tú eres, tú eres La más rica de la pobla Ay, sí te agarro Ay, mira lo que te hago A veces, a veces Su hermana se me lanza Hoy sí que la hago Ay, ay, que ya no aguanto ¿Vos se baila, chuchuca? ¡Ándale, jugo, papá! ¡A su patrón! Labadón, en la pobla Labinando, yo te veía pasar ¡Qué musura! ¡Cusita más rica! Y tu cuerpo ¡Esa mina me va a matar! Tú eres, tú eres La más rica de la pobla Ay, sí te agarro Ay, mira lo que te hago A veces, a veces Su hermana se me lanza Hoy sí que la hago Ay, ay, que ya no aguanto País más grande de tu mundo ¡Aca, ale, re, caballero! ¡Qué la cara en el cielo! Sigues en el Solo Cumbia De Radio Candela El Radio Candela La que te prende y acompaña A partir de ese momento Te damos Solo Cumbia Ha llegado un nuevo sábado Por supuesto en la tarde Porque ya son las 7 de la tarde Y empieza un Solo Cumbia Aquí en Radio Candela Directo la sabrosura Comenzamos con Hechizo La temporera Aquí en el Solo Cumbia De Radio Candela Somos La 95.3 en Santiago Atención, cumbieros Clásico de clásicos Aquí en el Solo Cumbia De Radio Candela Es la temporera Ya sabes que encanta Ese hechizo Aquí en la 95.3 en Santiago Radio Candela Y este saludo va Para todas las temporeras De mi país Para todas las mujeres Trabajadoras ¡El Chizo B! Hacia algún tiempo Vino del Sur Y en su mochila traía Sueños de mejores días La temporera Dejó sobrar Y ahí en su tierra arcana Lloró un niño que le extraña Temporera Temporera tienes que trabajar Duro la tierra para cosechar Ay, temporera tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas al hogar Junto a los tuyos Temporera Calla lejos Temporera Un niño El hombre que espera Su madre es la temporera Que vuelva Pa' que le quieras Si esta canción Es para que no te olvides de nosotros Porque somos El Chizo B Hace algún tiempo Vino del Sur Y en su mochila traía Sueños de mejores días La temporera La temporera Dejó su hogar Y ahí en su tierra lejana Llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar Duro la tierra para cosechar Ay, temporera tienes que luchar Pa' que mañana vuelvas al hogar Junto a los tuyos Temporera Que haya lejos Temporera Un niño Un niño Pequeño espera Su madre La temporera Que vuelva Pa' que le quieras Junto a los tuyos Temporera Calla lejos Temporera Un niño Pequeño espera Su madre La temporera Que vuelva Pa' que le quieras Junto a los tuyos Temporera Calla lejos Temporera Un niño Pequeño espera Su madre La temporera Que vuelva Pa' que le quieras Música En el solopombia de Radio Candela Te contamos Que michael Que michael y daniel Fueron vocalistas De la gran magia tropical Tuvieron mucho éxito Y ahora en su versión 2.0 Ellos dos son flamencumbia La canción que vas a escuchar Una noche con arte Nosotros seguimos aquí en Radio Candela Hasta aquí llega el solo cumbia Pero después de esta canción Sigues con la mega fiesta de DJ Ultraman Un gusto haber estado con ustedes Y disfrutado de este solo cumbia de Radio Candela Sigue bailando y sigue gozando Junto a la mejor Radio Candela Somos La, la, la de la mundial Una noche con arte Si no fueran por estas cositas Si no fueran por estos momentos ¿Qué sentido tendrían a vida Si no me importaran ya los sentimientos No te empagues por esto mi niña Solo estoy tantejando el terreno Si te digo te quiero princesa Es porque lo eres Es porque lo siento Tal vez yo nunca he sido un caballero Y el caballero se fue Pero para mi nunca existió Pero tampoco soy una y usted Y si te digo que te quiero Es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late el corazón Nena Sigo mi punto de vista Te pasa de vista Yo creo mi intención Y yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Nena Sigo mi punto de vista Te pasa de vista Yo creo mi intención Y yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte No quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Tengo fama de ser bandolero Doña Juan Malida no es mi tipo Pero mi corazón es sincero Y me he enamorado contigo distinto El pasado es tan solo pasado No te pares No te pongas seria Deja de darle vueltas al coco Que yo no lo invento Ninguna estrategia Tal vez yo nunca he sido un traballero Y el 14 de febrero Para mi nunca existió Pero tampoco soy un embustero Y si te digo que te quiero Es mi única razón Debes creerme todo esto que te digo Igual que a ti también me late el corazón Nena, sin mi punto de vista Te pasa de vista Yo creo mi intención Y yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Nena, sin mi punto de vista Te pasa de vista Yo creo mi intención Y yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Vamos a la calle Vamos a cualquier sitio Aburrúcate si notas que te pega el frío Yo siempre Quiero cantarte bajito al oído Canciones de amor Vamos a la calle Vamos a cualquier sitio Aburrúcate si notas que te pega el frío Yo siempre Quiero cantarte al oído Canciones de amor Nena, sin mi punto de vista Te pasa de vista Yo creo mi intención Y yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Aburrúcate si notas que te pega el frío Nena, sin mi punto de vista Te pasa de vista Yo creo mi intención Y yo no entiendo tus razones No, 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 no voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Amiguita si notas que te pega el frío Y una amiguita si notas que te pega el frío Si quieres recordar algún solo cumbia O quieres revivir lo que estás escuchando En este sábado Desde mañana domingo Ya lo puedes revisar Nuestro fanpage oficial Radio Candela FM No solo el audio Sino que también los videos De tus artistas favoritos Recuérdalo Radio Candela FM Es el momento de escuchar Eclipse musical Caprichosa Aquí en la 95.3 en Santiago Radio Candela Y esto va Para todas las caprichosas De Chile entero Y esto es Y esto es Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasa lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasa lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de tenerme como un niño y aprovecha los momentos sin tratar de amarme un poco más Caprichosa Es amor que lo que estás haciendo porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar 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 Baila, goza, grise y aplaude, go, reglita, música, cam, cam, cam A ver, ¿dónde están las caprichosas? ¿Tú vas a bailar y gozar? ¿Tú vas a bailar y gozar? Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasa lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos Me estás volviendo loco tu forma de actuar Te pasa lastimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa, deja de tenerme como niño Y aprovecha los momentos sin tratar de amarme un poco más Caprichosa, piensa muy bien lo que estás haciendo Porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar 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 Baila, baza, grita, aplaude, dos, quince, música Esto es sabor, rico pues Caprichosa, deja de tenerme como niño Y aprovecha los momentos sin tratar de amarme un poco más Caprichosa, piensa muy bien lo que estás haciendo Porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van, me van a matar Los éxitos de The Latin Sound en una sola canción es un mix Por supuesto, aquí en la mejor Radio Candela Esto es Solo Cumbia A esta hora sigues escuchando Solo Cumbia de Radio Candela Y cuando parte de la formación original de American Sound dejó la banda Formaron de Latin Sound Y uno de sus grandes éxitos, lo escuchas y recuerdas aquí en la 95.3 en Santiago Es todo mi cariño, aquí en Radio Candela En Solo Cumbia de Radio Candela, escuchamos y recordamos Eclipse Musical Que nos dejó dos grandes canciones Una de ellas se llama Sueño Egoísta Y por supuesto, la recuerdas aquí en Radio Candela En el norte a sur de Codillera Mar Por siempre y para siempre Este es el grupo Gran Eclipse Musical Nunca pensé que esto ocurriría No te valoré como debía Yo con mis sueños te dejé de lado Mi tonto egoísmo hoy me ha maltratado Yo con mis sueños te dejé de lado Mi tonto egoísmo hoy me ha maltratado Esto va con más, 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 más amor Ringo pues Nunca pensé que esto ocurriría No te valoré como debía Yo con mis sueños te dejé de lado Mi tonto egoísmo hoy me ha maltratado Yo con mis sueños te dejé de lado Mi tonto egoísmo hoy me ha maltratado Perdóname mi amor Yo cometí un error Solo tengo miedo que me deje el sol Perdóname mi amor Yo cometí un error Solo tengo miedo que me deje el sol Solo tengo miedo que me deje el sol Perdóname mi amor Yo cometí un error Yo cometí un error Solo tengo miedo que me deje el sol Perdóname mi amor Yo cometí un error Solo tengo miedo que me deje el sol Solo tengo miedo que me deje el sol Soy No me quejé No me quejes Porque en Solo Cumbia de Radio Candela están tus artistas favoritos Una tremenda canción del grupo La Cumbia llega aquí a solo cumbia de Radio Candela Se llama Te lo digo yo A esta hora junto a ti en la mejor Radio Candela 95.3 en Santiago Somos Radio Candela 95.3 en Santiago Y en Antofagasta 93.9 5.49, vale la pena Proyecto Power Se toma la señal de la 95.3 aquí en Santiago Radio Candela que nunca te falte Estamos despertando con Candela desde las 6 de la mañana hasta las 8 Con mucha energía Cada fin de semana bailamos con la mejor música En la mega fiesta de Radio Candela Proyecto Power en Radio Candela Radio Candela 95.3 Que nunca te falte En Iquique 100.1 En Osorno 95.1 En Antofagasta 93.9 En Calama 90.3 En Ovalle 88.5 Soy DJ Garotito Bonito Hoy te viene Projecto Power en Radio Candela Oh, 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 oh Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado sin sospechar los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los heridos Dos seres que jamás hemos querido Los dos a cien con vértigo paprito Donde somos más quizás por volver a nuestros nidos Desnude el paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto y hotel Te aseguro que esos con vos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio Solo amame Que si no surge la noche yo inventaré Una excusa mientras amara ella me lucre Y tu de otra mentirita Y tu de otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidado sin sospechar los vecinos Mi mujer o tu marido Tu marido Quiero ser bruno en nuestro divino señor Si cometemos un delito Un delito Que nada lleva Becaron por etenación Tú y yo no somos distintos Puro sabor Puro sabor Proyecto Pau Desnude el paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto y hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un ángel Así con cautela de espacio Solo amame Que si no escoge la noche yo inventaré Una excusa mientras nada ella me lo cree Y tu dios la mentirita al idiota que Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Míralos y sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tu marido Tu marido Con el nuestro divino señor Así cometemos un delito Un delito Quiero a Daniela becaron por detención Tú y yo no somos distintos Baila Puro sabor Puro power Proyecto power 5.49 Vale la pena Proyecto power Se toma la señal de la 95.3 Aquí en San Diego Radio Candela Que nunca te falte Estamos despertando con Candela Desde las 6 de la mañana hasta las 8 Con mucha energía Proyecto power en Radio Candela Somos Radio Candela 95.3 en Santiago Y en Antofagasta 93.9 Tuvo el primer lugar De acuerdo a las votaciones de nuestros auditores En nuestra página web Ellos son la banda tropical Las dos camisas Quizás La canción ganadora La más popular del año 2014 Que ya pasó Pues ya Y sigue sonando Pues ya Es que son muy buenos Los de la banda tropical Pues una de la tarde Dos minutos Y las palmas de arriba Y las palmas de arriba Nuestro Facebook Radio Candela FM Fanpage Oficial ¿Qué me parece? Siguiendo la tradición o no? Exactamente Que buena ¿Y con qué cancioncita? Las dos camisas Ya Ni un problema Ya Un besito grande Y sigan pasándola bien Cabrón Ya está Ya Ay Te rey Le prendí Las dos camisas La banda tropical En Radio Candela Cuídenselo Y vuelve a vivir Vamos a ir a esto Y a un besito Chivo Ya está Ya está Ya está Nominado a la canción Más popular De este año 2014 En un reto más Vamos a revisar Las canciones Nominadas A la más popular De 2014 Las canciones Más pedidas por ustedes Aquí en nuestra Radio Candela Pueden votar por ella Desde ya En nuestra página web www.radiocandela.cl Estas son las dos camisas Banda tropical La opción C De la votación Ahí en la página 31 de diciembre Tú eliges La canción Más popular De 2014 En Radio Candela Radio Candela La mejor En vivo y en directo 7 y ya con 12 minutos De la mañana 7 y ya con 12 minutos De esta mañana Como te he contado Todo el rato Tenemos hoy día ya Que cerrar este tema De la canción Más popular Del año De tu Radio Candela Por supuesto Así que tú Obviamente Tienes que votar Usted entra a nuestra página www.radiocandela.cl Y puede votar Por la más popular De este año Usted puede elegir ahí Entre las opciones Que tenemos Se las cuento ¿No? Ya la opción A Es Entrégame Noche de Bruja La opción B Es Travesuras de Niquillam La opción C Las dos camisas La banda tropical Tenemos la opción D Que es cuando nos volvamos A encontrar con Carlos Vives Y Marc Anthony En la opción E Una cerveza de Rafa Gato Bailando En la opción F De Enrique Iglesias La opción G Es el caballito de palo De Joseph Ponseca En la opción S Llega Romeo Santos Con Eres Mía En la opción I Necesito un amor De Américo Y en la opción J Y que pasó Con Jordan Estas son las opciones Que tú encuentras En www.radiocandela.cl Solamente votas Y estamos Ready to the Rambo Es decir Estamos listos Para la lucha Entre ellos Y hoy día Al mediodía Esto se cierra Sacamos los cálculos Y todas las cuestiones Y quién va ganando Pero ahora te doy Un cómputo final Vamos Son 10 Revisemos El quién Quién va último ¿Te parece o no? A esta hora de la mañana El que va en la décima posición Es el caballito de palo De Joseph Ponseca En la novena posición Está el opción H Que eres pía De Romeo Santos ¿Qué pasa con los fanáticos De Romeo Que no votan? Entren y voten ahora Cambien esto Cambienlo ¿Qué pasa con Romeo? Oh y travesura Este me lo pedían Más que la En la octava posición La opción B Traes una Teniquillada ¿Qué pasó? Oye este también Nos piden a cada rato Carlos Vive Marc Anthony En la séptima posición Oh ¿Quién está en la sexta? Noche de Bruja Sexta posición Noche de Bruja No No han votado Vayan a votar Al www.radiocandela.cl Entrégame Esta es la opción A De las votaciones Pero va En la sexta posición Séptima No Quinta posición Bailando Bailando Enrique Iglesias Estamos revisando Los destacados A la canción Más popular 2014 En las posiciones Que hemos sacado Hace poquito Oh Y aún ¿Qué pasó? Américo La opción A Está en la cuarta Posición Subió Américo Necesito un amor Usted puede dar vuelta Todo esto votando Todo esto votando ya Por Que me quita el dolor Porque No Tercera ubicación Para Rafa Con una cerveza Este me lo vi en todos los días ¿Qué pasa? Con los buenos Por la chila Esta es la tercera posición Por la votación Las dos camisas La banda tropical En la ubicación Número Esta te creo La blanca Esta es la segunda ubicación Por votación Y en el primerísimo Y en el primerísimo Primer lugar Hasta el momento Va Jordan ¿Y qué pasó? Estas son las canciones Y así está La votación Hasta el momento Liderando Jordan Así que si usted quiere cambiar esto Tiene que votar www.radiocandela.cl Aquí están las dos camisas La banda tropical Esta canción está súper pedida Oiga como la mejor del año Una hora chiquillos Menos de una hora Para seguir votando Por la canción favorita De este año 2014 Once de la mañana Con seis minutos Son las doce con siete minutos Doce con siete chiquillos Ha llegado el momento Tan esperado Para conocer ¿Cuál es? La canción del año Oh 2014 La canción más popular Elegida por ustedes La más pedida Cada vez que llamaban Para acá a la radio Y pedían una canción Ahí estaban las diez Que elegimos Y ahora vamos a revisar Las tres Que quedaron Más votadas Eran muchas canciones Elegidas por el público Tercer lugar Vamos con tercer lugar Es Atención Una cerveza Se va a fallar Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Tercer lugar Este es tercer lugar Vamos con el segundo lugar Segundo lugar Se lo gana Jordan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye Logró el segundo lugar Jordan Con un 44% Estuvo peleando El primer lugar Como Con la agrupación Ganadora Pero ¿Quién se llevó El 46% De las votaciones De nuestros queridos auditores? Es Atención Las dos camisas Vamos con la banda tropical Primer lugar Las dos camisas De la banda tropical Son los ganadores De este ranking De la mejor canción Del año 2014 Oye Lindo honor Y por eso tenemos En línea A Juan Virizuela Él es el líder Representante De la banda tropical Juanito Virizuela Bien Bueno Todas las felicidades del mundo Y ¿Qué les puedo decir? Un abrazo grande ¿Cómo estás Juanito? Oye Un gusto saludarte De parte de los muchachos De la super banda tropical Un abrazo grande Un abrazo A todas las personas Que nos apoyaron Especialmente A la gente De provincia A la gente De nuestra región De Vallenar Un dólar muy grande Para nosotros Que es la parte más votada Por supuesto Así que Que más decirte Un abrazo fuerte De parte de todos Todos los muchachos De la super banda tropical Los queremos mucho Gracias a nuestros Colaboradores Nuestros fans Y un abrazo A ti Para la radio Por supuesto Muchas gracias Juanito Oye Felicidades Fue la canción más popular Este año 2014 Definitivamente Se lleva todos los honores Y todos los premios Así que Felicidades para ustedes Chiquillos Muchas gracias Muchas gracias Un abrazo grandote Bueno Es una canción peruana Es una canción peruana Que se le hizo una versión Muy Pero espectacular Para Para bueno Tocar ahora en los festivales ¿Cómo andaba la pega? ¿Bien? Sí mira Wilito Hablas con Juan Hola hijo ¿Cómo te va? Hola Hola Muy bien Mucho gusto Hola Bajita de la agrupación Sí mira Gracias a Dios Ha estado bastante Bastante Buena el trabajo Por lo mismo Por el tema Que está sonando Que está pegando harto Y que a la gente Le ha costado mucho Agradecer también A la gente De provincia Quien nos apoyó también Por el temer De las redes sociales A la gente de Santiago A la gente del sur Y esto para nosotros Bueno Es un logro Un logro más En nuestra gran artística Porque Que Mucha gente de provincia No se escucha mucho Santiago Así que Con el temita De las dos camisas Que es un tema peruano Que nosotros Le hicimos Un arreglo Al estilo de la banda Nada más que agradecer Y darle las gracias A la gente Y a todo el público Amigos míos Un abrazo grandote Un saludo grande De la banda Felicitaciones Y lo dejamos escuchando Por supuesto Este éxito del año 2014 Las dos camisas Banda tropical Vamos con un temita Que ha sonado mucho Este año 2014 Es la banda tropical Las dos camisas Canción ganadora Sí, sí, sí La canción Que más sonó Este año 2014 La más popular Según el ranking De Radio Candela Donde votaron Los auditores 095.3 ¡Déjale! ¡Eh! ¡Sí! ¿Y sáporte? Claro que sí Ya lo reconoces La banda tropical Las dos camisas La canción más votada Por todos los auditores De Radio Candela A esta hora la escuchas Dos de la tarde Ya con 43 minutos Aquí están los dos camisas Banda tropical Sabor chileno 10 de la mañana Con 24 minutos En el 95.3 Somos Estuvo Radio Candela Juntos Se despertamos En el 95.3 Banda tropical La canción ganadora La que se llevó Más votos De nuestro público Como la canción más popular Del año 2014 Que recién pasó ¡Ah! ¡Qué buena! La canción más popular Del 2014 Fue Banda tropical Las dos camisas Y escuchamos Hoy En este primer domingo De 2015 En Radio Candela Y la canción ganadora Del 2014 Es la banda tropical Las dos camisas Aquí en la 95.3 Van a tocar Yo mi querida amiga Ahí ya está sonando La banda tropical La canción más popular Del 2014 Y la escuchas En Radio Candela La mejor La canción que le programará A esta hora La dos camisas Buena para celebrar El regalón Buena por su rote Un abrazo grande Que le vaya bonito ¡Gracias! 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 Vamos con musiquitas De la buena radio Candela FM La canción ganadora La más popular Del año 2014 Según El ranking Pues Seguida votación Ahí De nuestra radio De nuestra página web RadioCandela.cl Estos son Las dos camisas Son las siete de la tarde En punto Esto está recién Comenzando hasta la medianoche DJ Garotito Bonito Le toca su canción favorita ¡Gracias! ¡Y ahora es que la negra! Son las dos camisas De la banda tropical Sonando en Radio Candela FM 95.3 Que nunca te va De noche de lunes Y faltan dos minutos Para las diez ¡Gracias! Quizás La canción ganadora La más popular Del año 2014 Que ya pasó Pues Y sigue sonando Pues Es que son muy buenos Los de la banda tropical Pues Una de las tardes Dos minutos Y las palmas de arriba Y las palmas de arriba Nuestro Facebook Radio Candela FM Fan Stage Oficial ¡Gracias! Tengo dos camisas Una blanda Y una negra Y me gustan mucho Me las dio mi negra La banda tropical Las dos camisas Este es un tropical Ranger espectacular Hablando Y cuando record Presenta Las dos camisas Aquí está la banda Tropical En Radio Candela Once de la mañana Con cuarenta y siete minutos ¡Vaya la! ¿Qué me parece? Siguiendo la tradición Exactamente ¡Qué buena! ¿Y con qué cancioncita? Las dos camisas Ya Ni un problema Ya Un besito grande Y sigan pasándolo bien ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Te rey le prendí! Las dos camisas La banda tropical En Radio Candela Banda tropical Las dos camisas Aquí en tu radio Candela La novela y cinco punto tres En Santiago de Chile ¡Vaya la canción! ¡Vaya la canción! Ganadora La más popular Del año dos mil catorce Que ya pasó Pues ya Y sigue sonando Pues ya Es que son muy buenos Los de la banda tropical Pues ya Una de la tarde Dos minutos ¡Eh! 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 Y la palma de arriba Y la palma de arriba Nuestro Facebook Radio Candela FM Fanpage Oficial Aquí están las dos camisas Es la banda tropical Somos chilenos Desde las once de la mañana Con treinta y dos minutos Y un super, super Van la tropical La banda tropical Las dos camisas Está en la noventa y cinco punto tres En Santiago Y un super, super Van la tropical Las dos camisas Está en la noventa y cinco punto tres En Santiago En este verano Dos mil quince Sí Es la banda tropical Las dos camisas Los super, super Van la tropical Aquí está en la noventa y cinco punto tres Y la palma de arriba Mega, mega, mega Y la palma de arriba Y la palma de arriba Y este es un nuevo éxito De la banda tropical Esto y mucho más Lo encuentras en la mega fiesta de Radio Candela Junto a DJ Uytaman De verdad se lo digo Muchas gracias Me gustaría regalarle una cancioncita ¿Qué canción quieres? Las dos camisas Por favor Bueno mi vida Aquí está su canción Disfrútenla Y un besito gigante Dime algo Por favor Bueno Quédese en línea Para tomar sus datos ¿Ya? Ya La banda tropical Las dos camisas En Radio Candela Que nunca te falde Un abrazo muy grande ¿Qué canción quieres escuchar? Banda tropical De Valle Mira Ahí está Sí Te la adiviné compadre Un abrazo muy grande De Valle Vale Vale chau chau Las dos camisas De Valle De Valle La banda tropical Ya pues sorrón Ahí O sea que hay un turno Que está saliendo Y otro que va entrando Entonces Sí Ahora Todos los colegas Están yendo Van y todo Entonces ahí Hay que escuchar Las dos camisas Vale sorrón Que le vaya bonito Están un poco Están un poco Estresados de la pega Ah no que no Por cierto Tienen que manejar Ahí todo el día Ahora sí Ya porque le vaya bonito Un abrazo La banda tropical Las dos camisas En Radio Candela Quiero saludar a mi hijo Jonathan A mi pareja Osvaldo Que lo amo mucho Me encanta tu programa Ahí pide la banda tropical Que ya se la toqué Un saludito grande Sí Que tenemos que complacer A nuestros auditores Que programan la radio A través del Facebook Radio Candela FM Para todos los internautas Eh Un saludito para Norma Y Nostraza Me pide la banda tropical Las dos camisas Veintiocho minutos Osvaldo Para la medianoche Oiga le voy a poner Un tema Para que quede despierto Usted me pidió Ah ya Ya para que quede un ratito Porque te voy a dar desayuno Ya vaya Para que vaya bailando ya Ya a ver Le voy a tocar la banda tropical Uh las camisas Sí pues Buenas Mamá me la obra blanca Mamá me la obra Esa misma Ya Ricardo Te mando un besito Te quiero mucho Yo también Chao Oye Repartiendo el periódico ¿Viste? Entre otras funciones más De nuestra querida A su nuevo partita Angélica Llega la banda tropical Las dos camisas Seis con treinta y siete minutos Radio Candela Noventa y cinco Punto tres 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 Santiago de Chile En Calama En Calama noventa Punto tres Son los premios musicales En esta noche de lunes Al veinticinco cuarenta y cuatro Trece cuarenta y uno Y veinticinco cuarenta y cuatro Trece Cuarenta y dos Llamen ya Para llevarse premios Cada fin de semana Bailamos con la Ves Tres 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 Para Naranja Record Tres 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 Que nunca Y a tu hermano Eh pues Eh eh pues Música En Radio Kevner FM Que nunca te falte Eh Tres 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 ¡Gracias! 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 Qué locura, qué locura Darte todos mis besos Qué locura, qué locura Decirte que te quiera Ah, ah, ah Ya no te miro Porque me estás enloqueciendo, mi amor ¿Qué locura, qué locura ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién, quién, quién te enseñó a besar de esa manera? ¡Suscríbete al canal! 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 Una experiencia única con banda en vivo de primer nivel Y una caracterización que te llevará a sentir la presencia de este clásico de la música frente a tus ojos Una mágica experiencia que no puedes dejar de vivir Un momento inolvidable Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás No te quedes fuera, tributo los bukis Esto que hoy dejas y que cambia la vida No te quedes fuera, tributo los bukis No te quedes fuera, tributo los bukis Por Ignacio, esta fue mi historia como doble, nos vemos en el estudio ¿Qué les puedo decir, damas y caballeros? Él dice ser la versión mejorada del Mesías Del sacristán del amor Marco Antonio Solís Un aplauso en cadena nacional ¡Gracias! 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 En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más De tu amigo Un aplauso Vamos aquí caballeros Su nombre es Marco Lorca Falso Marco Antonio Solís En cadena nacional Marco es un honor Comente con nosotros Eres el Mesías Si yo tuviese un hijo Te lo pasaría Para que me lo bendicieras Marco Te presento Al actor Por favor Te doy Te doy Te doy el pase El honor Santificado sea Marco Antonio Un aplauso Marco discúlpame Sabemos que Tienes cierta cercanía Con el Mesías ¿Por qué dices Ser una versión mejorada Del mexicano Ex-mookie Marco Antonio Solís ¿No crees que es Un dejo de soberbia De tu parte? No, no La verdad es que Lo que acabo de decir Es que me dicen No es que yo diga Ah, dicen Eso es lo que a mí me dicen Siempre cuando voy a hablar No, no cuando para acá Claro Sí, con Francisco No, me dicen Siempre cuando voy a un evento Me dicen No, pero esta es la versión mejorada Oye, es verdad que partiste En despedida de soltera Pero no era muy rentable Sí, la verdad partí así Partí en... Pero dicen que la soltera En potencia Pero no era el vedeto No era el vedeto No era el vedeto No era el vedeto Ya una cosa más profesional Bueno, fue todo un proceso realmente Fue pasando por procesos Me tomó después una productora Después otra y así Empecé a salir más fuera de Santiago ¿Y esas productoras Estaban solteras o no? Estaban solteras Porque le faltaba el hombre ¡Eres un zorro! Marco Antonio Oye, ¿cuántos años llevas Siendo el doble limitador De Marco Antonio Solís? Cuatro años llevo Hay otro Marco Antonio Solís Yo me confundo ¿Cuál es cuál? Hay varios realmente Pero no, no, no Estamos hablando de uno en particular ¿Qué pasó con ese en particular? ¿Hay rivalidades ahí o no? Realidades no Yo creo que son Realidades propias Externas Son como no... O sea, no... Son internas realmente No son de... No son de... De palabra Uno con el otro Nos podemos ver Y nos saludamos Sin ningún problema ¿Qué le dirías al doble De Marco Antonio Solís Que se está quedando Con los otros eventos Que tú podrías llevarte Para la bolsa? No, la verdad es que Para trabajar... Esa es tu cámara La verdad es que Para todo alcanza ¿Alcanza para todo? Sí, no, sí Santiago Chile es grande Santiago igual ¿Qué dijo el Mesías Cuando te conoció? Lo que dije en la nota ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo te va en tu trabajo? Me gustaría saber más Y... ¿Sientes que te bendijo? Eso, tiene esa cosa Como de... Como de tocarlo Que como tiene una luz Algo, tiene, no sé Algo especial Algún mensaje Vibra, no sé La persona es una persona Que no... Que no... No ve más allá Que... Que lo que él hace Realmente No... Lo que él hace Es su cuento Él lo trabaja Como él quiere Pero... Pero así como un Mesías Y que es un Dios No... Ahora, el público de él Menos Dios Que muchos artistas Que se creen acá Otra cosa Partiendo por el doble Marco Antonio Solís Dilo más hombre Este es el conductor Que quiere polemizar Y el entrevistado Claro Le importa un bledo Claro Oye, él Para cerrar este tema Porque nuestro director Nos tiene con la soga al cuello Él Me refiero a Marco Antonio Solís De original Es un hombre Que su target Su público etario Es más bien La señora gorda Amofletuda ¿Cuál es tu target? ¿Cuál es tu público objetivo? No, la verdad es que eso Lo podría decir una persona Que ha estado en un evento De Marco Antonio Solís ¿Ya? Marco Antonio Solís Tiene público En general, ¿no? No, pero las señoras Que votaron la reja En aquel concierto Sabemos quiénes son Ahí en el paciente Y se cayó por algo Y se cayó por algo Guardias al suelo Quedó la patada La verdad es que siempre Que voy a un show Encuentro de todo Ahí de... De todo Realmente Desde la regalona de la olla Hasta la pingüina Sí, ahí de todo De todo Hasta el jardín infantil Ahí Muy bien Eso quería escuchar Estamos con el doble De Marco Antonio Solís Y yo le voy a sacar una foto Cuando saca del programa Me voy a llevar un archivo Para ver si me bendice Con esa imagen Que le voy a hurtar Esta es la Sony W300 Si se ríe Marco Antonio Le saca la foto Porque tiene la tecnología Smile Shutter Que además te permite Mejor definición y detalle En cada una de las fotografías Imagínese que tiene 13.6 megapíxeles Es una máquina Cubierta de titanio Y su precio Espectacular 299.990 pesos Esta se la sabe el equipo Es viernes muchachos Hagámosla con cariño El mundo digital es mejor El mundo digital El mejor Hasta que son buenos cabros Lo vamos a dejar hasta ahí Lamentablemente Este super viernes De cadena nacional Llega a su etapa final Terminal Pero Andrés Velasco Un tema relevante Obra de teatro A punto de estrenarse ¿Cuándo, cómo y dónde? El próximo jueves 24 Estrenamos la obra Trump El invierno bajo la mesa En el teatro aparte En Ernesto Pinto la Garrilla Tenemos un elenco Bien nutrido Tenemos la Celine Raymond La Francisca Inboden Cristóbal Carvajal Y Sergio Piña ¿Y quién les habla? Dirigidos por Willy Sembler Una comedia romántica Donde se van a divertir Van a sentir sobre todo Mucho Trump Un encanto especial Vamos a estar De jueves a domingo A las 20 horas En el teatro aparte Así que los esperamos Porque está muy entretenido Sobre todo muy dinámico Y la única manera De entender qué es Trump Es ir al teatro aparte Sí Trump es una palabra Muy especial Una palabra que Solamente al ver la obra Uno puede buscar en sí mismo Qué es el Trump De hecho una invitación Para que busquen En vuestros Corazoncitos ¿Qué sería ese Trump? Esa sonrisa silenciosa Próximo jueves Teatro aparte Un aplauso para nuestros invitados El actor Andrés Velasco El doble oficial De Marco Antonio Feliz Y nos vamos Y eso es un favor Trabajo Gracias Gracias Me hable Mi abuela Mi abuela Mi abuela Mi abuela Get in love with the rock and roll Get in love with Jerry Jontro He don't like it for you No No Let them know 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 CC por Antarctica Films Argentina